Sois la semilla que da de crecer Sois estrella que ha de brillar Sois levadura, sois granos de sal Antorcha que ha de alumbrar Sois la mañana que vuelve a nacer Sois la espiga que empieza a granar Sois aguijón y caricia a la vez Testigos que voy a enviar Y de amigos por el mundo Anunciando el amor Mensajeros de la vida De la paz y el perdón Ser amigos los destinos de mi resurrección Y llevando mi presencia con vosotros estoy Sois una llama que ha de encender No es planjo de reinar Sois los pastores que han de guiar Al mundo por sendas de paz Sois los amigos que quise escoger Sois palabras que intento gritar Sois reino nuevo que empieza a engendrar Justicia, amor y verdad Y de amigos por el mundo Anunciando el amor Mensajeros de la vida Mensajeros de la vida Mensajeros de la vida De la paz y el perdón Ser amigos los testigos de mi resurrección Ir llevando mi presencia con vosotros estoy Sois fuego y sabia que vine a traer Sois la ola que agita la mar La levadura pequeña de ayer Fermenta la masa del pan Una ciudad no se puede esconder Y los montes se han de ocultar En vuestras obras que buscan el bien Los hombres al Padre me dan Ir amigos por el mundo Anunciando el amor Mensajeros de la vida Mensajeros de la vida Mensajeros de la vida De la paz y el perdón Ser amigos los testigos de mi resurrección Ir llevando mi presencia con vosotros estoy En vuestras obras que buscan el amor En vuestras obras que buscan el amor